Y seguimos avanzando en de la A a la Z, no se asusten que por más que esté el compañero que está cada noche de lunes a viernes desde las 20 como siempre lo anticipamos en Fuera de Agenda, hoy lo tenemos desde otro lugar. Como invitado estamos hablando de Abel Pistrito, que en primer lugar lo vamos a saludar en este día especial también por el Día del Periodista. Igualmente para ustedes chicas. Y por supuesto preguntarte, Abel, ¿cómo estás? Y agradecerte enormemente por hacerte esta escapada previa hasta los estudios del VerTV para poder charlar de algo que ya vamos a estar desarrollando. Bien, estando bien. Vos me preguntás por la salud. ¿Cómo estás con toda la cuestión esta de este nuevo estreno desde lo teatral? Es que se crea algo que es ambiguo. Por un lado tenés alegría porque finalmente esto vino bastante, mucho más de lo prolongado. Uno espera para una obra de teatro porque nos agarró la pandemia. Estuvimos mucho más tiempo del que sería habitual para un estreno de estas características. Pero finalmente además hubo un cambio de lugar de ensayo por razones fuera de nuestro alcance para poder permanecer en ese lugar. Pero bueno, ahora estamos en el espacio RUNSIMAN ensayando hace un tiempo ya y ahí es donde va a ser la obra. Ese es un aspecto. El otro aspecto, por la ambigüedad que les comentaba, tiene que ver con que es lógico. Hay cierto nerviosismo porque, bueno, el teatro es una forma de exponerse, ¿cierto? De ser otra persona. Jugar a ser otra persona por una hora, una hora y pico. Y eso, bueno, produce cierta cosa que es, ya te digo, mitad y mitad. A mí me gusta. Y por otra parte está lo que se crea cuando vos tenés un grupo de teatro. En este caso en particular, con toda la gente, a excepción del director, todos los demás. Es gente con la que, mutuamente, ellos conmigo y yo con ellos, estamos trabajando por primera vez juntos. Y la verdad que ha sido un grupo muy, muy fluido. Jamás hemos tenido la más mínima diferencia. Nos hemos reído mucho. Y con un director que es Nico Pedraza, Nicolás Pedraza, que es un tipo extraordinario por su apertura, que acepta y hasta pide, solicita que le demos alguna opinión, algún, bueno, en fin. Y, bueno, lo que ustedes están viendo es, justamente, escenas de los ensayos. Esa es mi hija, mirá, no se les había presentado. En la obra. Obviamente. Pero se llama igual que mi hija. Ana, se llama Ana, exactamente. Y, bueno, la obra habla un poco de eso, ¿no? Habla de varios aspectos de lo que es una vida habitual. Un hombre, una pareja de jóvenes. Allí está Juan. Ana, que recién mencionabas, que son marido y mujer. Ana tiene algo muy especial para comunicar. Es una noche muy especial, así la califica ella. Está preparando su plato favorito y, además, el que mejor le sale, que es el pollo al horno con papas. ¡Qué rico! De ahí lo del título. Y está esperando a amigas que no ve hace mucho tiempo. Una de ellas compañera del Gardín de Infantes. Otra que también es muy amiga de ella, aunque no tanto en el tiempo. Las está esperando, las ha invitado a comer. Y, bueno, a su vez, una de esas amigas, la que ella es más íntima, Andrea, también le ha dicho que tiene algo muy especial para contar esa noche, ¿no? Bueno, como ustedes saben, en la literatura, en el cine, en el teatro, si no hay conflicto, no hay historia. Claro. Entonces, todo lo que parece ser una cosa muy fluida, o sea, va a modificarse en algún momento y las cosas tomarán un curso, sobre todo para Ana, completamente inesperado e indeseable. Hay que decirlo también. Abel, y volviendo al inicio de la obra, ya vamos a aprovechar también a preguntarte posteriormente un poco de este Abel como actor, desde cuándo hay algunas otras cuestiones, pero siguiendo centrado a la invitación para este próximo fin de semana, que es el estreno, finalmente, de esa obra. Son tres días por ahora, viernes, sábado y domingo. Bien. ¿De qué forma se fue dando la convocatoria esta obra? Es guión y escrito de un benadense, surge ya de algún otro autor reconocido. ¿Cómo se da ese primer paso? ¿Cómo comienza a gestarse todo desde un principio? El primer paso, el primer paso se dio acá, en VerTV. Ah. Así es. Porque el autor de la obra, que es Eugenio Grossi, tenía un, junto con Miguel, su papá, tenía un programa de automovilismo aquí en, ¿vos te acordás, Renata, seguramente? Exacto. Después del noticiero, los lunes. Y un lunes, ya no recuerdo cuánto tiempo hace, hace bastante, Eugenio me dice, Abel, tengo una obra escrita y hay un personaje que me gustaría que lo interpretes vos. Guau. Entonces, le digo, bueno, si querés, yo te mando la obra, vos la lees y después me decís si aceptás o no aceptás. Y Eugenio hizo eso. Eugenio es un muchacho con muchas, digamos, además de su trabajo, como periodista en automovilismo. Tiene muchas inquietudes, le gusta mucho el cine, la música, el teatro, desde luego. Y ya ha actuado él, nos ha contado que tiene otra obra escrita ya. ¿Esta es la primera obra escrita por Eugenio que se pone en escena? Que yo sepa, sí. Él ha hecho unipersonales escritos por él, pero esta es una obra de mayor complejidad porque tiene cinco personajes, etc. una trama, digamos, con las características propias, ¿no? El inicio, el desenlace, el inicio, el desarrollo, el desenlace. Y, bueno, aceptamos, acepté lo. Y me dijo, mira, quiero que la dirija Nico. Yo con Nico trabajé varias veces, incluso actuamos juntos en un par de obras. Y, sí, bárbaro, pero Nico iba a dirigir por primera vez. Y la verdad que lo hizo y lo hace muy, muy bien. Somos, ya les decía, hay un ambiente realmente muy lindo entre nosotros seis, digamos. Claro. Los cinco del elenco más él. Este, y bueno, la verdad que las cosas están, después se verá cómo salen. Van a salir muy bien. Entre nosotros está muy bien. A ver, y en este caso sí que tenemos a Eugenio Grossi como escritor de la obra. El autor de la dramaturgia, que se llama. Claro. El autor. A Nico Pedraza como director de la obra en sí. Y hablás de cinco actores y actrices. Además de haber pistrito, ¿cuáles son los otros cuatro que intervienen? Bueno, están Diana Roncati, que es Ana. Está Diana Vivas. Está Alessandra Sea. Que es Andrea. Diana Vivas es Carolina, la otra amiga que viene a comer. Y está Juan Ali, que también se llama Juan en la obra. Que es mi yerno, digamos, el esposo de mi hija. Un personaje muy entrañable también, por cierto. ¿Y su personaje cómo se llama? A ver, pistrito a quién personifica. No, no, no. Mi personaje se llama Humberto. ¿Humberto? Humberto es un tipo, es un viudo, es escritor y ha escrito, escribe cosas, ha escrito un libro en donde narra lo que pasó con su esposa, que no lo voy a adelantar, en los últimos tiempos, digamos. Y tiene una relación no fluida, tumultuosa con su hija, ¿cierto? Que, bueno, precisamente el estado de esa relación es muy importante a la hora de que la obra, en el momento en que la obra se plantea, ¿no es cierto? Bueno, hasta ahí puedo contar. Y dentro de lo que se va a desarrollar la obra, sin espoilear nada, ¿cómo la podríamos encasillar? ¿Va a ser de drama? ¿Va a tener un poco de humor? ¿Qué tipo de género va a tener? Tiene quizás un poco de todo. Básicamente tiene lo que se llama, digamos, los escapes cómicos. No exactamente cómicos, sino que son... ¿Cómo es la vida, no? La vida, aún no quiero mencionar nada en particular, pero de todas maneras lo voy a hacer. Sí, cuestiones hasta a veces paradójicas o insólitas que suponemos. Sí, en un velorio que la gente se ríe, ¿no? La gente cuenta cuentos en los velorios, por lo menos en los velorios de antes. Porque es una forma de escapar, ¿no? Al dramatismo de la vida. El humor es algo que nos permite, de alguna manera, tener esa especie de antídoto contra... Si no, nuestra vida sería muy triste, muy oscura, si yo solo fuera dramático. Bueno, la obra plantea un poco eso, ¿no? Si bien hay aspectos que son dramáticos, tristes en todo caso, pero a su vez lo que, digamos, lo que mi personaje plantea y también otros personajes, tiene aspectos humorísticos. Sobre todo porque, digamos, la situación que viene a traer mi personaje es una situación que, per se, es un poco dramática y un poco humorística, ¿no es cierto? Y él tiene que, el personaje, él tiene que pilotear entre esas dos situaciones, digamos así, ¿no es cierto? Y bueno, todo transcurre en ese, como lo dice el título, en ese rato en el que un pollo se cocina porque lo que va a ser una cena, digamos, ya toda preparada, Ana está, digamos, enfáticamente preparando la casa, la mesa, ambientando todo, está muy feliz, se la va a ver así en la primera secuencia. Bueno, decididamente las cosas se complican un poco, ¿cierto? Así que, bueno, de eso se trata. ¿Y hacia qué público está orientado? ¿Es apto para todo público? Hacia todo público, totalmente. Sí, no, no, acá no hay nada, digamos, nada... Habrá alguna que otra palabrita, pero nada que uno no escuche por televisión. No sé. Por supuesto. No nuestros programas, porque somos muy respetuosos, ¿no? Muy bien, Abel, muy bien. Exactamente. Bueno, y a propósito de esto, justo hablábamos con algunas cuestiones estos días, por ejemplo, lo que ha sido declarado y considerado como deporte en Suecia, si mal no recuerdo. Bueno, que hoy en día, lamentablemente, a ver, a través de las redes sociales, que hasta los más pequeños cada vez acceden a los aparatos tecnológicos. Totalmente. Y es un desafío para sus padres, familiares o titulares poder regular esto. Así es. Porque, obviamente, cada vez, tal vez más pequeños acceden a cuestiones que antes eran más de adulto, por decirlo de alguna forma. Sí, en muchos aspectos, ¿viste? Si bien hay ciertos mecanismos para preservar a los niños, pero vos, muchas veces, uno va a comer algo por ahí y ves que los chicos, el método de distracción que los padres... Exacto. El chupete electrónico. El chupete electrónico es una tablet, un celular, etcétera. Y eso, a veces, no, por supuesto, no todo lo que aparece en unas redes es malo, ni mucho menos, pero bueno. Si se sabe usar bien, como siempre decimos. Como siempre, no es cierto. De modo tal que yo creo que, con lo que vos me preguntabas específicamente, no, no, no hay nada que no pueda, no pueda haber un niño, por supuesto, por ahí un niño de 4 o 5 años se puede aburrir. Pero no que haya nada que lo escandalice, digamos, ninguna situación y tampoco ningún léxico inconveniente. Y tampoco va a haber alguna situación muy dramática y muy profunda que, claramente, los niños quizás no entiendan. No, 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 no. Se va a plantear dentro de ese departamento, porque todo transcurre en un pequeño departamento, se van a plantear situaciones de tensión, digamos, que pueden darse en una familia. De hecho, es una familia lo que, excepto a Carolina, que es alguien, es amiga. Después todos los demás estamos relacionados. Claro. Es Humberto, su hija, su esposo. Claro. Y, bueno, Andrea, que es, si bien no es de la familia, pero es amiga de ella desde el jardín Infantis. Claro. De Ana, mi hija. De modo tal que entre ellas tres, por ejemplo, se llaman hermanas. Son como, Ana dice en un momento, ellas cuando cuentan una situación también muy particular, vos sabés, le dices a Juan, que ellas me consideran una hermana. Claro, claro. Una amistad tan prolongada que ya casi se consideran hermanas entre sí. Claro. Abel, y puntualmente preguntarte también, hablábamos del género, ¿cuál es la duración estimada en escena? Una hora. Perfecto. Una hora, una hora cinco, pero básicamente una hora. Es bien rápida la cosa porque, digamos, ha sido secuenciada obra del director como para que no tenga, digamos, momentos de declive, que vos decís, viste, es algo, una hora. Bien. Una hora que consideramos un tiempo prudencial, ¿no?, para estar allí. El lugar, si bien no hace tanto frío, pero de todos modos va a estar calefaccionado. Vamos a pedirle a Eli que esté en los controles mientras nos seguís contando, si puede poner, por favor, en pantalla el flyer, la invitación. Ahí está. Así también podemos tenerlo. Muchas gracias, Eli. Nos seguís contando y también remarcar y repasar día, horario, el valor y de qué forma reservar o cómo se maneja esto a él. Se puede reservar a través, no tenemos un teléfono para reservar, pero cualquiera de nosotros tiene sus contactos establecidos. Nosotros ya tenemos un lugar en donde tenemos las entradas reservadas. El lugar es el espacio Runciman, ahí en la calle del mismo nombre, a media cuadra del puente, un lugar que ya es muy conocido. Y los horarios es siempre 21 a 30 y vamos a hacerlo un poco más temprano, pero también pensamos en que todavía hace calor y mucha gente termina de trabajar y por ahí es muy pronto, a los 21, como para estar en el teatro, si quiere vestir, comer algo. Así que pasar a las 21 a 30. Las entradas, no recuerdo bien los valores, pero 1.200 pesos. Sí, lo vamos a chequear, no se preocupe. Sí, sí. Los estudiantes y jubilados, 900 pesos. Eso lo decidimos hace poquito. Y los otros son 1.200 y 1.000, ¿no? 1.200 pesos la anticipada. La anticipada. Y la otra 1.500. Ah, no, no dicen. Bueno, 1.200 de las anticipadas, por el momento. Los que vayan ahí se encontrarán con, tal vez, que le cobren un peso más. Claro, algún plus más. No, no, no. En general se trata de anticipar, pero es una cuestión de orden también, porque es una sala que tiene una cantidad determinada de sillas, así que hay que ordenar un poco eso para que la gente no se quede, vaya y se tenga que ir, viste, y venir al día siguiente. Lunes, perdón, lunes. Viernes, sábado y domingo. Perfecto. El gran estreno. ¿Están proyectando, quizás, la posibilidad de seguir haciendo alguna presentación en el tiempo, en Medado Tuerto, en otros espacios, tal vez? ¿O poder también salir a hacer alguna gira aquí en la zona, en la región? Nosotros hasta le pusimos nombre al grupo, porque pretendemos que haya... ¿Cuál es el nombre? El nombre es Probemos con Actuar, que tiene una historia dentro del, en este caso, del cine. En una oportunidad, hace ya unos cuantos años, dos grandes actores se reunieron por una película. Sí. El Hombre de Maratón, o Maratón de la Muerte, se le llamó en la Argentina, en inglés, El Hombre del Maratón, protagonizada por un gran actor inglés de tradición teatral, Laonesa Olivier, y un actor mucho más joven, Dustin Hoffman, que por primera vez, y por única vez, finalmente, trabajaron juntos. Bueno, como siempre ocurre, viste, entre toma y toma, surgen las conversaciones, charlas, sí. Sí. Entonces, en un momento determinado, Dustin Hoffman estaba haciendo una obra de teatro, y le pregunta al gran maestro, le dice, usted sabe que estoy haciendo una obra donde tengo que interpretar... Aquí las versiones son divergentes. La anécdota, en algún caso, recuerda a una obra donde tenía que hacer un paciente psiquiátrico, aunque es más verosímil la versión de que era Ratso, el personaje de Cowboy de Medianoche, que es un individuo rengo, que tiene una cojera al andar. Entonces, le dijo, probé muchos métodos, fui a instituciones psiquiátricas, en el caso de la primera versión, otros dicen que me ponía una piedra en el zapato para tener que renguear, etcétera, etcétera, etcétera. Y el abrazón de El Hombre del Maratón lo escuchaba con la displicencia inglesa propia, y cuando terminó de hablar, lo miró y le dijo, y no probó con actuar. Usted es actor, actúe, hágale paciente psiquiátrico o haga de rengo. Hoffman contaba riéndose mucho, esta anécdota, y un día yo la conté, decidimos, probemos con actuar. Y claro. Que es nuestra... Me encantó. Y hablando de la actuación y yéndome ya a su vida... A mí me quedó una pregunta, antes de ir con el mundo artístico de Abel. Esto, probemos con actuar, ¿está conformado en este caso por quien nos fuiste mencionando, que intervienen desde la dirección, escritores, ustedes? Sí, lo cual no implica que tal vez mañana haya otra persona. Exacto. Ojalá que se queden todos, pero que se incorpore otra persona, otras personas. Como así también otras obras, quizás. Sí, 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 por supuesto que sí. Sí, sí, por supuesto que sí, porque bueno, ya te digo, cuando hay buena onda, viste, la cosa se facilita bastante. Y cómo hicieron en este caso, antes de avanzar con Abel, también la pregunta era, porque como vos bien marcada, ¿surgimos en pandemia o todo comenzó a gestarse en aquel entonces? Sí, sí. ¿Cómo se dio la convocatoria también de cada uno de los actores o actrices? Comenzó a Eugenio, buscó un poco, no sé exactamente cómo hizo con Juan y con las chicas, pero bueno, conmigo ya les conté y a Nico, como que Nico no quería en un principio, siempre Eugenio lo cuenta, pero finalmente logró convencerlo. Nico es un gran actor, gran actor, pero es un tipo, es un 4x4 del teatro, la escenografía la hizo él, la iluminación se encarga él, es todo, es un todoterreno. No, es un todoterreno. Bueno, la cosa es que así fue más o menos el proceso de selección y bueno, acá estamos. Vos preguntabas la pandemia, comenzamos cuando todavía no era tan brava la cosa y después tuvimos que suspenderlo, obviamente, no nos podíamos juntar. Después empezamos a ir con barbijo, después, bueno, en fin, y luego, además tuvimos que cambiar de lugar de ensayo, se complicó un poco, pero bueno, qué sé yo. Siguieron adelante. Claro, las ganas, la energía estaba de concretar el objetivo porque se mantuvieron y hablando de esto también imagino que cada cual tendrá sus cuestiones en el día a día, ya sean de estudio, personales, laborales, familiares. ¿Cómo hacían también para generar esta coincidencia? Bueno, decididamente, casi de manera obligada, el horario de ensayo tiene que ser nocturno. Claro. Cuando todos dejamos de trabajar, es decir, yo me iba acá de raje a las ocho y media, las chicas tenían el hueco en ese momento, ocho y media de la noche, lo mismo Juan, Nico tiene infinidad de cosas que hacer, bueno, pero nos podíamos juntar en el horario. Si hubiera, en las primeras épocas nos juntábamos a las dos de la tarde, después se complicó un poco por los horarios de cada uno de los integrantes del grupo y bueno, decidimos ocho y media de la noche y allí casi no, ya no hay problema, ¿no es cierto? Así que mañana tenemos el último ensayo, jueves y ya el viernes estrenamos. El primer gran estreno. Que ya, viste, vos tenés muchas ganas de estrenar porque, viste, te voy a decir, bueno, vamos a hacerlo porque ya, ¿entendés? Eso es así. Y la pregunta que yo le quería hablar, pero ya desde su faceta, desde lo personal y desde lo actoral, porque ya sabemos que usted también es súper completo en muchos ámbitos y cuestiones. Sí, tengo los dos brazos, las piernas. Además, además de eso, le quería preguntar, ¿cuánto tiempo hace que fue la última vez que actuó antes de este estreno? Bueno, sí, la última vez fue en Babilonia, una obra de Armando Di Gépolo que hicimos en el Galpón. Excelente, yo pude verlos y la verdad, excelente la obra. Una muy linda puesta, verdaderamente. Y eso fue lo último, mi personaje, yo lo recuerdo con mucho cariño, porque de algún modo tenía que ver con mi abuelo también, era un cocinero napolitano. Muy cascarrabias, muy... Y, bueno, esa fue la última vez, después hubo un paréntesis y, como ya les conté, ese día Eugenio me dijo, pensé en vos, te mando la obra, léela si te parece. Y a mí me gustó, la verdad que me gustó, porque toca varias cosas. Nos toca fundamentalmente el tema del amor. El amor hoy, el amor concreto, real, no el amor romántico, no Romeo y Julieta, es otra cosa. Es una cosa bien contemporánea, el amor en un matrimonio, el amor también los años, el paso de los años. Bueno, en fin, ya lo van a ver. Ya se va a correr el telón completamente el fin de semana para de esta forma poder disfrutar. Y a ver, la intriga también desde lo personal y quizás del público que te disfruta, que se informa cada noche con vos aquí en el Bertebe y en tantos otros medios que fuiste y sos parte. Cuando no te falla el invitado, como anoche, pero bueno. Bueno, el invitado, por favor, atención que... No, ya le dije, ya nos pusimos de acuerdo. Bueno, muy bien. Y en este caso preguntarte a vos, ¿cómo se te dio la intención y el interés, no solo de disfrutar del teatro como espectador, sino de ser protagonista, de accionar desde esto? Yo tenía una especie de asignatura pendiente con ese tema. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo deseabas eso? Ah, hace unos cuantos años y yo era, soy muy amigo de Gnoti Martínez, de Horacio Martínez. Y él siempre me invitaba porque todos los años iniciaba su ciclo de enseñar teatro, ¿no es cierto? En el galpón del arte. Y bueno, sí, me gustaría, bueno, dale, dale. Y yo llegaba a la fecha, viste, ponerle qué sé yo, 10 de mayo y yo, no, no voy. Un día, Gnoti me dijo, no puedo repetir el término porque en este, en lo que dije recién, ¿no? Me dijo, ¿te vas a asustar otra vez o venís esta noche? Claro. Me mojó la oreja y eso, viste. ¡Ay! Y ahí empecé, yo soy una persona muy tímida y los ejercicios que vos tenés que hacer en el teatro, después te morís de risa, pero por ejemplo, ponerte con una persona que nunca viste en tu vida, cara a cara, haciendo morisquetas, ve que se ríe primero y cosas así, que son ejercicios para justamente, viste, descontracturarse. Ahora, es, con todo el respeto para mis amigos psicoanalistas, es el teatro, una clase de teatro, es más o menos equivalente a cinco sesiones de psicoanálisis. Porque te descontractura, te saca tus limitaciones, viste, propias de que vos decís, uh, se van a reír, es un punto en el que, viste, si yo me ponía a pensar cuando comencé que iba a ser un cocinero italiano con un gorro de cocinero, este, hablando mitad de italiano, mitad de... Digo, no, no puede ser. Y sin embargo lo hice, viste, me divertí, nos divertimos y, bueno, y así todo. Yo lo aconsejo, el teatro... Tengo amigos que no se atreven, ¿no? Tengo, no quiero nombrarlo, pero no... Pero tengo un amigo muy querido de hace muchos años que, y me gustaría, me gustaría... ¡Andá, andá! Tal cual. ¡Andá, andá, tírate la pileta! No te vas a... No te... No, no, no... No va a dejar de gustarte, al contrario, ¿no? Claro. Y en todo caso, bueno, si en la cancha no te gusta, bueno, te vas, viste. Total. Pero, por lo menos tratá, viste, no te vas a morir sin intentarlo, viste. Abel, y en este caso imagino que cada actor, actriz tendrá su particularidad, su modo, habrá quizás alguna estructura de sugerencia, recomendación, herramientas y orientaciones, pero a vos te llega el libreto. Sí. ¿Y cómo empieza a darse esa preparación desde el individual, desde lo personal, para poder cumplir gustosamente, pero con ese objetivo grupal también? ¿Cómo se da el libreto? Bueno, cada uno tendrá su método, viste. Claro. En el caso mío... ¿Vos vas a ver el distrito? En el caso mío, yo lo leo dos, tres veces, cuatro veces, y empiezo a decir la letra en voz alta. ¿Viste? Es algo así como ponerse en personaje, ¿no es cierto? Te empezás a imaginar, porque todos los que saben de teatro, los que te enseñan, los maestros de teatro, te dicen que uno al personaje tiene que darle carnadura. Aunque no esté en la obra, tiene que imaginar un pasado, tiene que imaginar un origen, de dónde vino, porque es así. Sí, ¿no es cierto? Recuerdo que Nioti, cuando hacíamos Mavilonia, me decía, pensá que tus pichones, que es tu personaje, un tipo que llegó de Italia, una mano atrás, otra adelante, vivió en una pensión de mala muerte, etc., hasta que un día lo conchavaron en un trabajo para que sea cocinero. ¿Por qué dice o hace lo que hace? Seguramente por tal o tal cosa. Eso, imagínatelo vos, el actor, la actriz, imagínatelo vos. Y eso le da carnadura, le da, digamos, lo llenas, digamos así, al personaje. Y bueno, después, además en los ensayos, la obra y los personajes van evolucionando. Bueno, esta noche donde se cocina el pollo, tiene que ver en su estructura, en su perfil, en el rol de cada personaje, muy poco, con lo que fue al comienzo. Es decir, mi personaje, por ejemplo, cambió radicalmente. Es decir, era un personaje de determinadas características, un tipo más, digamos, superficial, frívolo, poco chanta, a un tipo de otro, con otro perfil, con otro perfil de personalidad, más serio, más duro, más, que viene de otro talante al que traía al principio. Atente que esto lo ha visto el autor. Y el autor, Eugenio, dijo, no, no, la obra acá está, hagan lo que quieran, ¿no es cierto? Por supuesto, no la puede dar vuelta como una tortilla, pero sí darle, ¿viste?, la encarnadura y la orientación, que en este caso el director fundamentalmente, pero yo te digo, como con Nico fue muy, muy, muy fluida la cosa, el, che, me parece, a ver, a ver, te escucho. Y muchas veces toma, todos, ¿eh?, Juan, la chica, yo, digo Juan que es lo mismo que el personaje, pues se llama Juan, Juan Adí. El único problema es, hinchas de ríos, pero qué va, se puede hacer, se puede hacer perfecto. Pero, no, pero en serio, nos llevamos muy bien y eso que te da muchas veces, Eugenio estuvo mirando el ensayo, ¿viste? La obra es de ustedes. Claro. Abel, y en este caso hacías mención que fuiste parte en el escenario ya de Babilonia, por ejemplo, ahora serás parte del estreno de La vida es eso que pasa mientras se cocina un pollo, pero, ¿fuiste parte también de alguna otra obra? Sí, antes estuvimos en una versión, digamos, de Getatore, una obra de Gregorio La Ferrere, que se hizo con la dirección de, un elenco importante, incluso lo hicimos en Córdoba, se hizo también con la dirección de Gnotty Martínez, estaba Nico también, Nico como actor, y después yo, no reescribí, sería muy pretencioso de mi parte, pero modifiqué algunas cosas de la obra de Roberto Bart, que aquí se llamó La Farsa, que yo ahí no participé, excepto en eso, ¿cierto? También me gusta mucho hacerlo. Y, bueno, y después estuvimos haciendo algunas otras cositas por ahí, pero... Con Anitta Peistrito. Ah, bueno, con Ana hicimos un... Que ahora ella lo va a ampliar, digamos, esa historia de un psiquiatra que recibe a una mujer que le viene a consultar por un tema muy especial, y se va, porque tuvo muy buena repercusión, se va a ampliar esa historia, Ana la va a reescribir y le va a dar más matices, más elementos, etcétera, etcétera, y se va a transformar en una obra. Y tal vez, seguramente de una obra, esa sí es decididamente cómica, ¿no? Porque tiene que ver con un psiquiatra muy pagado de sí mismo, que soy yo, ¿viste? Que recibe un día una paciente y, bueno, que la trata con mucha displicencia, qué sé yo, y esa paciente en un momento determinado, en determinadas circunstancias, en ella se encarna el espíritu de mi madre, ya fallecida, ¿no? Claro. Entonces, yo primero, ¿viste? Yo soy un tipo totalmente alejado de cualquier cuestión metafísica. Total. No puedo creer, la quiero sacar rajando, qué sé yo, hasta que ella me empieza a decir cosas que sola mi madre podría saber. Dios. Y entonces... Me haces recordar en la vida real a Brian Weiss. Bueno, exacto. Brian Weiss. Entonces, yo creo que esta vida es una obra de teatro y que nosotros somos actores y actrices y el día que nos tenemos que ir por el foro, bueno, tal vez, como dicen algunos, nos volvamos a reunir, pero con otros roles, con otros papeles. Como que el alma sigue trascendiendo, quizás, en otros cuerpos. Sí, exactamente, y nos seguimos, nos reencontramos y ya hemos estado juntos, ¿no es cierto? Nada más que con diferentes roles, porque el alma en sí misma no tiene ni sexo ni edad, ¿no es cierto? Entonces, bueno, qué sé yo, mañana yo puedo ser una señorita. Totalmente. Pero lo digo en serio, ¿eh? Sí, sí. Yo pienso eso... Bueno, y mencionábamos a Brian Weiss, que en este caso es un psicólogo, psiquiatra, que viene, trabaja en los Estados Unidos, que viene desde lo clínico y desde lo biológico. Hay muchos, ¿eh? Claro. Weiss es muy famoso, por supuesto. Exacto, y de esta forma empezó a tener otro tipo de experiencias, también por cuestiones personales dentro de su familia. Así es. ¿Dónde se empieza a hacer estas terapias de regresión, por ejemplo? Están los libros, así que el que guste indagar más, también es una invitación. Sí, es muy, muy, muy interesante, realmente muy interesante. Vas a estar casi encarnando a Brian Weiss, entonces. Sí, pero no... Porque por ahí alguien puede pensar, bueno, pero yo soy una persona de creencias religiosas, pero no son incompatibles una cosa con la otra, ¿eh? Y una cosa no quita a la otra. No, no, en absoluto. Es algo que puede perfectamente ser, digamos, conviven estas dos cosas sin, digamos, anularse una en relación a la otra. Claro. Y vas a preguntar, Mike. Sí, pero ya sacándolos de aquí, siguiendo con... Si, que no me encontró día, porque la verdad que... No, ya te dejamos ir, ya te dejamos ir. No, 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 lo digo en broma. Vos me conocés que yo soy de ese chiste, así que... Sí, ya nos venís tirando una seguida y ya los extrañaba, la verdad. Exactamente. No, siguiendo con esto de su etapa actoral, para que lo conozcamos más todavía, ¿verdad? La verdad, esta inquietud por la actuación, ¿de repente tuvo alguna, a ver, algún familiar, algo en su niñez que sucedió que de repente lo lleva también de a poco por el camino de la actuación o lo descubrió así por sí solo? Que yo sepa, no, 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 ni de mi madre ni de mi padre hay antecedentes actorales, ¿cierto? Claro. No, no, la verdad que para nada, que si los hubo, lo único que puede ser era un primo mío, pero no, nada que ver con la actuación. Era músico, era baterista. Claro. Pero no en cuanto a la actuación, ¿no? Así que, por eso, era también, pues si vos tenés algún pariente o algo, bueno, sigue, no, no, por eso en mi caso fue una cosa completamente... Ah, y no les conté que tenemos un proyecto con otro grupo de actores y actrices que quedó un poquito ahora congelado por esta obra, que es hacer la jaula de las locas. Ah. ¿No es cierto? Que es, sí, un desafío mayor porque, bueno, se trata de una historia, no sé si ustedes la conocen, es la historia de una pareja gay de hombres que viven y trabajan en un local nocturno de París y que tiene una relación de muchos años entre ellos, pero uno de ellos, digamos, en un momento de su vida, cuando quiso conocer a una mujer, la conoce y tiene un hijo. Todo transcurre con absoluta normalidad. Su pareja es una de las, entre comillas, vedettes del espectáculo. Y un día aparece ese hijo y le dice, papá, vengo a decirte que me voy a casar y me voy a casar con fulana de tal, que es la hija de un diputado francés tremendamente estricto con el tema de homosexualidad y todo lo demás. Así que, bueno, ¿qué querés que haga? Y yo lo quiero traer acá, a casa, porque mi novia quiere conocer a mi familia. Claro. Así que ustedes, bueno, entonces esa pareja tiene que reconstruirse, ¿viste?, para simular que no son homosexuales. Es una obra que en principio es extremadamente graciosa, pero que encierra, como muchas cosas, subtramas, subtemas que no son para nada graciosos, ¿no? Bueno, o sea que él, bueno, y esa pareja, que es la protagonista, tiene todos estos personajes y después la cosa va a tener, como siempre, todo parece marchar más o menos bien porque quien es la persona que hace DVD, se continúa vestida como mujer y simula ser la madre, ¿no es cierto?, de este chico. ¿Qué anticipo nos estás dando? Que seguramente también ya lo vamos a profundizar cuando llegue el momento. Y si bien hay muchísimo laburo admirable en Venado Tuerto desde el ámbito teatral, ¿la verdad es que esto va a marcar cierta revolución o cierta curiosidad aún más? Porque también, como vos bien hoy decías, es exponerse en público. Acá bastante más. ¿A quiénes les tocará? Acá es bastante más. Yo ya tengo un relaxinado. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que acá es bastante más porque, digamos, el interpretar a un homosexual sin caer en la parodia, sin caer en la caricatura, ¿cierto? Hay una película estadounidense, trabaja Robin Williams, y hay una película francesa que es muy, muy superior, con Hugo Toñaz y Michel Perrault, ambos ya desaparecidos, que para mí es una joyita, ¿no? La pueden encontrar, La jaula de las locas. Es una película que estuvo acá prohibida muchos años porque se estrenó durante la dictadura y no se vio hasta muchos años después de haber sido estrenada. Se estrenó en el 78. Y la gente iba a Uruguay a verla, ¿viste? Porque venía de una obra de teatro. Es una obra de teatro originalmente muy exitosa, que se transformó en una película con un éxito extraordinario. Y si vos ves la película, no tiene nada, pero nada que sea, que te pueda molestar, digamos. No, 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 para nada, porque ellos ya son una pareja grande, que, bueno, y que están seriamente preocupados porque aman y mucho a ese hijo. Su padre biológico y quien es su pareja, que es una especie de madre, digamos, que lo ha criado junto con él y lo ama, digamos, y después en la obra eso se ve, es capaz de cualquier cosa para que ese chico sea feliz, ¿no es cierto? Incluso se humilla, ¿viste? Porque ella no quiere disfrazarse. Yo quiero ser como soy, qué sé yo. No, no, pero vos tenés que hacerlo porque si no se me rompe la familia, va a ser teniente. Claro, claro. Y este hombre se humilla, ¿viste? Acepta una cosa que en principio él no hubiera aceptado, pero por el amor hacia ese hijo, él lo hace, ¿no? Abel, y por otro lado preguntarte, porque ya va a llegar el momento de profundizar en esto, en otros proyectos, en lo de Anita, en lo particular, ¿te encontrás o te hallás más cómodo interpretando determinado tipo de personajes o de determinadas obras que estén atravesadas por estrictamente algún género en particular? ¿O qué personaje anhelás te gustaría hacer? No sé si un personaje específico que vos digas que esté orientado a obras, si hay algunas que te gustaría hacer, o de qué género te agradan más interpretar. La verdad que me gusta, disfruté mucho haciendo de este cocinero italiano. Antes, cuando hicimos la versión de Getatore, el Mufa se llamó la obra aquí en Bernardo Tuerto, que el Mufa era Raúl Corna, otro médico también que se descontracturó, Raúl. El Mufa, sí, era un personaje tanto paródico, un padre de familia que está recontrafundido y trata de cazar a su hija con un tipo de mucha plata, pero que ese tipo le inventan que es Geta, que trae mala suerte. Una obra de hace más de un siglo. Y nosotros la actualizamos, por supuesto, y bueno, también era un poco paródico. Entonces yo digo, quisiera hacer algo no tan cómico, humorístico, qué sé yo. Y justo cayó lo de Eugenio, ¿no? Porque este es un personaje que no... No, no, tiene alguna cosa para zafar de una situación, pero en realidad es un personaje serio, es un padre ya de una chica, como ustedes veían recién, ya casi 30 añera, y viene a plantear una cosa importante, ¿cierto? Y no viene en broma, no viene en sonde, ¿viste? No, y no sabe muy bien, porque, digamos, su hija especial también, no tienen la mejor relación, y él tiene que, digamos, navegar entre dos aguas, entre, de algún modo, hacer valer su autoridad como padre, pero por el otro modo, como se dice vulgarmente, está con la cola entre las piernas, ¿no? Claro. Tiene cola de paja, por algo que ustedes se van a enterar, y por lo tanto... ¿no? Claro. Bueno, y que de esto aprovechamos también la ocasión y lo vamos a liberar, porque yo, si no, en cualquier momento, yo me imagino a Abel corriendo. Ya llega el estreno, ya me tengo que ir al diablo. Bueno, es que con Abel compartimos en ámbitos laborales también, pero explícitamente pasa eso, que uno llega al ámbito laboral, que si hemos arrancado a hablar y nos han quedado cosas pendientes, porque Abel nos cuenta, que nos termine de contar, así que hoy me saqué el gusto de poder indagar algunos otros aspectos que siempre me han quedado a la duda, y quedan unos cuantos más, pero ya nos irás contando. Así que, viernes, sábado y domingo, se abre por completo el telón. 21 a 30. ¿De qué obra? Esto es la vida que pasa mientras un pollo se cocina. Perfecto. 21 a 30, espacio Runciman, creo que todo el mundo sabe dónde queda, y media cuadra... Runciman al 200. Sí, media cuadra del puente, ¿no? Al lado hay un lugar... Sí, justamente donde hacen pollo. Lo buscamos por eso, donde venden pollos. Así que, bueno, chicas, las espero, por supuesto, ¿no? Y a todos los que quieran pasar un buen rato, no se van a aburrir. Muchas gracias, Abel. Gracias a ustedes, chicas. Y feliz día otra vez. Igualmente para este. Y lo mejor para este. Muchas gracias. Y así lo teníamos a Abel Pistrito, que ustedes lo van a disfrutar, como siempre recordamos, de lunes a viernes de 20 horas, haciendo fuera de agenda aquí en el VerTV. Pero en esta oportunidad, justo en el Día del Periodista, de esta forma los saludamos a Abel Pistrito, pero además nos contaba desde su aspecto de la vida actoral sobre este estreno, que se dará este próximo fin de semana en Venado Torto. Así que gracias una vez más. Abel, ha sido un placer poder charlar de esta manera.